La verdad es que venimos por todo el departamento llevando adelante reuniones con distintos presidentes comunales. Hemos estado en Erón Castellanos, hemos estado también en Maggiolo y bueno, ahí estamos aquí en Chañar. Mañana vamos a estar en Verabegú juntándonos siempre con presidentes comunales para ver cuál es la problemática en materia de vivienda, cuáles son los temas que tienen pendientes, cuáles son las ideas que tienen a futuro y comentarles también los proyectos que venimos trabajando desde la Secretaría de Hábitat con miras a trabajar juntos en convenios que nos permitan encontrar soluciones a este problema que es tan marcado y tan visible en nuestra provincia y que tanta demanda y expectativa genera, ¿no es cierto? Nosotros venimos trabajando mucho en proyectos de urbanización de suelo, en general venimos hablando con las comunas que tienen hectáreas vacantes o que tienen manzanas libres para poder llevar adelante junto con ellas urbanizaciones. En principio, una vez que podemos acordar financiamiento para esas urbanizaciones, lo que hacemos es que se sorteen esos lotes y con esos lotes después calzarlos en alguna operatoria de financiamiento del tipo de las de lote propio, que son operatorias que se conocen acá en la zona porque se aplican bastante y las comunas usan bastante las operatorias de financiamiento en lote propio, bajo escritura y boteca de escritura. Bueno, la verdad es que son muchas, siempre se hace a través de la comuna, mañana vamos a tener una reunión con la presidenta comunal de acá de la localidad, vamos a estar planteándoles esto de que todas aquellas personas que tengan terrenos individuales en forma propia puedan a través de la comuna generar asistencia de financiamiento para el componente de materiales de construcción, fundamentalmente, lo que nosotros requerimos muchas veces es que el interesado ponga alguna parte, digamos, de este valor de la vivienda porque nos parece que es importante la cuestión del esfuerzo compartido, la provincia ayuda con el financiamiento de una parte y la otra parte la pone el interesado. Así que seguramente le vamos a proponer y de hecho ya hemos trabajado con ella en algunas instancias de reunión para reconvertir algunos planes que en su momento habían estado comprometidos, creo que teníamos una previsión en su momento de 30 viviendas que por algún problema tuvo dificultades y no se concretó. En ese momento hubo un problema con la cotización, la empresa que se presentó para adjudicarse, digamos, presentó un presupuesto 40%, creo que de ese orden, digamos, por encima el presupuesto oficial, para nosotros es una dificultad llevar adelante adjudicaciones cuando hay tanta diferencia de precio, por lo tanto hay que revisar el tema y ver de encontrarle una manera diferente de ejecutarlo, que en el cual el vecino tenga una participación más importante, un seguimiento y que los precios estén más adecuados a la realidad. Eso va a ser seguramente más factible, lo haremos en etapas para que no haya problemas, digamos, de ejecución, pero vamos a ir migrando a algún esquema que nos permita a través del financiamiento de lote propio hacer las viviendas. La verdad es que la Nación ya desde el año 2008 en adelante no ha enviado más fondos de planes federales, ha discontinuado los que teníamos en ejecución, de hecho los hemos asumido con recursos de orden provincial, y bueno, estamos con una situación de bastante dificultad, creo yo, entendiendo de que tiene que ver con una cuestión más de orden político, pero en cualquier caso la provincia ha asumido los planes federales que estaban en ejecución para poder terminarlos, sin discontinuar justamente esas obras, y en los casos en los cuales no se ha podido asumir el inicio de la obra, estamos viendo la manera de reconvertirlos para poder darle una opción a la gente de cada una de las localidades.